La adaptación del manga creado por Yukito Kishiro, dirigida por Robert Rodriguez, fue adaptada por el mismo Rodriguez y James Cameron, y su estreno está programado para el próximo 21 de diciembre. Las primeras imágenes ya elevaron las expectativas de los seguidores de este personaje, quien llegó a la vida de Cameron de manos de Guillermo del Toro, quien le enseñó al afamado cineasta canadiense el anime basado en el manga original. En el papel principal se encuentra Rosa Salazar, acompañada por Christoph Waltz, y redondean el elenco Jackie Irle-Haley, Edese Crane, Asa González, Lana Condor, Leonard Gu, Michelle Rodriguez, Jennifer Connelly y Marshala Ali.